¡Hola! ¡Muy bienvenido! ¡Hola! ¡Muy bienvenido! Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestoso. Eres fuerte, imprensible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestoso. Eres fuerte, imprensible, y no hay nadie como tú. Ponte razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, Señor. Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad, dejaré decir, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande, majestoso. Eres fuerte, imprensible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande, majestoso. Eres fuerte, imprensible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mil reyes, majestoso. Amén. Y esto fue Eres todo poderoso. Amén. 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 Amén.